¿Qué pasa gente? Espero que estéis todo bien Y bueno, a pesar de todos los vídeos que he ido subiendo aún faltan muchas cositas para terminar de subir todo el contenido que tengo, pero sabéis que este sábado por fin es la fucking velada del año 4, así que bueno voy a ver este vídeo de todo lo que debemos saber de la velada 4 porque hay algunas cositas que no sé y entonces digo, pues bueno, lo veo con vosotros y así veo también un poquillo, aunque creo que aquí no lo pondrán pero bueno, así veo un poco la evolución también después de cómo han estado los participantes en los últimos vídeos para ver la evolución de cómo están, sensaciones, y hacemos nuestra porra aunque en su día yo ya la hice, pero después de ver todos estos meses y ver algunos vídeos así podemos tener una perspectiva distinta así que vamos a ver qué nos cuenta Saludos Mañana España-Francia Ganó España Miedo 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 nada, que ganamos Miedo de todo si fuese francés Ahí, ahí Empezaron marcando ellos Buenas tardes a todos Y la remontamos en 4 o 5 minutitos Así que Orwa Bueno ¿Cómo estáis chicos? Todo bien, bro A ver si hay suerte Gente, necesito Bueno, mañana lo pondré Mañana juega España El miércoles a lo mejor Al mediodía Os pondré el horario del pesaje ¿Vale? Ya lo he dicho Será el viernes Muchas gracias Yulie Será el viernes a las 7 de la tarde El pesaje ¿Vale? Lo vemos Por redes Pero para que lo tengáis en cuenta Es que ahora estoy un poco centrado En que la gente Tiene un poquito una liada esta semana Porque ha llegado un poquito justo Hola Joan ¿Qué tal? Saludos Gracias Cías Por esos 8 meses ¿Cómo estás? Ibai ¿Qué tal fue ayer el paseo? Muy bien Muy bien Ha sido Hoy me ha costado mucho entrenar Tíos Claro Piensa que el último vídeo Del cambio físico O sea Hoy he subido un vídeo Pero el vídeo es de hace muy poquito Y el anterior es del viernes No lo sé Dicen que son muy pocas calorías Creo 200.000 calorías Todos los vídeos Menos del último Del último es verdad Que no lo hicimos Tío Es cierto Ya Bueno Voy a ir adelantando Para concentrarnos en Puede ser interesante el vídeo No me he enterado Yo no he visto nada Vamos a ver lo de la velada Ibai Vas a decir Cuando actúa cada uno ¿Quieres que lo diga Dani? Lo puedo decir Sí, estaría bien Lo puedo compartir Y lo vemos ahora Sí, sí Sin ningún tipo de problema Ibai ¿Quién es tu favorito En el combate del Plexi y el Mariana? No lo quiero decir Me lo voy a reservar para mí mismo Me lo voy a reservar Para mí mismo Chicos Hombre Si ha entrenado con el Mariana No, no, pero voy a reservar para mí mismo Muchas gracias también Veo por aquí a Yarra Ibai Me parece escuchar decir Que se puede meter comida en el Bernabéu Sí, se puede meter comida en el Bernabéu Puedes confirmar Seguro Vamos A no ser que Florentino Pérez Rodríguez Que se enloquezca Seguro ¿Y bebida? Seguro, gente Muchas gracias, Leo Ibai 30 meses por aquí Muchas gracias, Leo Bienvenido Si se puede comida Por lo menos yo damos una patata Bueno, Ibai ¿Sabes si venden cervezas dentro del estadio? Pues, Perico Es una pregunta que me hicieron la otra vez ¿Puede haber cervezas dentro del Bernabéu? ¿Alguien ha ido que pueda confirmar? Creo que no O sí No me acuerdo Sí o no No sé si sí, ¿no? ¿Puede ser que se vendan, gente? En los partidos no se puede, ¿verdad? En el fútbol no se puede comprar cerveza, gente Solo sin alcohol O sea, que me imagino que la velada será igual Ibai, ¿por qué no acabas con un Aquí estoy porque he venido Porque he venido, aquí estoy Si no le gusta mi canto Como he venido, me voy Pero volveremos Grande La verdad que sí Majere, ¿qué tal? Muchas gracias, Ibai Ánimo con el reto Ahí estamos, Majere, tío La verdad que me he puesto a tope, tío Por si hay algún despistado Que no sabe lo que acaba de decir Por cómo WWE ha visto Así que Un respeto Repetece Ibai y Auron No son mis amigos ¿Qué es este clip? ¿Y yo qué he hecho con el Escuadrón Salchichón? Hostia Pues llevamos vivo Hostia, cabrón Me has metido un clip de un minuto Con alguien me quedo con Uruguay Pero Yo hubo un año que recomendé llevarla Por lo tanto, lo que te recomiendo Es que vayas Con el video del Mariana El directo Ya lo ha hecho todo el mundo O sea, está completamente gastada Esta broma Así que por aquí Os lo comparto Para que lo pongáis Bueno, a partir de ahora Creo que ya empieza Porque al final, claro Tanta gente pregunta la hora Que por mucho que yo lo diga En mi directo de Twitch Pues no es suficiente Porque obviamente No lo está viendo Las cuatro y media Empieza la velada El directo empezará a las cuatro y media de la tarde Que es aproximadamente la hora del año pasado Creo que empezamos al menos cuarto Cuatro y media de la tarde A partir de las dos y media Ya tiene la puerta Es la hora donde empieza la cuenta Atrás del directo Así que aquí con calma Esto es un poco la hora de los online Estaré sobre la una Una y media Empieza todo Y aquí tenéis las diferentes Para que no pille los de siempre En los diferentes países Argentina once y media México ocho y media Estados Unidos Bueno, depende De Estados Unidos Pon aquí diez y media Pero depende de qué parte de Estados Unidos Colombia nueve y media Chile diez y media Ecuador nueve y media Brasil once y media Y Venezuela diez y media El resto de países que nos salen Entiendo que debéis tener Un uso horario Igual que el de algún país Que aparece aquí Así que ese será El horario de inicio ¿A qué hora empezará el evento? Pues el evento empezará A las cinco menos cuarto Es decir, 15 minutos después Haremos una previa Aproximadamente de unos 20 minutos Y a las cinco y cuarto de la tarde Aproximadamente Cinco y veinte de la tarde Es decir, casi una hora después Actuará Julieta Venegas Que será La primera artista En salir a la velada del aire ¿Vale? Ella será la que inicie el evento Principalmente porque ella A las siete Tiene que estar fuera Seis y media Ya que tiene otro concierto Ese mismo día en Madrid Dos días Dos conciertos en un mismo día Una vez Julieta Venegas Actúe Paliza, chaval A eso de las Seis menos diez Hora española aproximadamente Seis menos diez Seis menos cuarto Será el primer combate Entre Agustín y Carrera ¿Vale? Es decir, cuando llevemos Una hora y cuarto Una hora y veinte De directo Aproximadamente Ahí estará El primer combate Va a ser largo el evento Entre Agustín y Carrera ¿Ok? Así que Esa es un poquito la hora A partir de ahí, chicos Repito Todo va a ir de manera escalonada Después del combate Entre Carrera y Agustín Saldrá Paulo Londra Después de que salga Paulo Londra Vendrá el combate Entre Wanyard Y La Cobra ¿Vale? Es decir Ya llevaremos un rato de directo Entre Wanyard y La Cobra Después del combate Entre Wanyard y La Cobra Vendrá La actuación De La actuación De John Mico John Mico será La tercera artista En actuar Después de John Mico Vendrá el combate Entre Alana Amablits Misastriceli Después de ese combate Actuará David Bisbal ¿Vale? David Bisbal Después de ese combate Vendrá Viruz contra Shelao Después de ese combate Vendrá Will Smith Después del Viruz contra Shelao Vendrá Will Smith Con un par de sorpresas Que ya veréis Creo que será Quizá la mejor actuación De la noche Pero ya lo veremos Después de Will Smith Para mí vendrá Uno de los momentos De la noche Al que le tengo Mucha fe Que es El rey de la pista Los diez boxeadores Están Estarán peleando Uno detrás de otro Después del rey De la pista Tendremos Una actuación ¿Estás teniendo un abrazo? Vamos a parar ahí Vamos a parar ahí Vamos a parar ahí Recapitulemos Vamos a parar ahí Vamos a parar ahí ¿Vale? Vamos a parar ahí Vamos a dejar de leer ahí No es que haya ninguna sorpresa más Pero vamos a parar ahí Vamos a parar ahí No es que venga Quevedo Ni viene Bad Bunny Ni viene nadie Pero ya veréis Que el final Claro Estoy hablando A ver Esto me interesa Después de Después del rey de la pista Viene Bizarrap Después del rey de la pista Viene Bizarrap Imagino que cantarán Algunas sesiones Con los que ya están aquí Después de Bizarrap Viene Que yo creo que va a hacer Un show espectacular Después de Bizarrap Viene Después de Bizarrap Viene Plex contra el Mariana Y después de Plex Contra el Mariana A ver quién se ahorra Aparecerá Anuel Y hasta ahí puedo leer Y hasta ahí puedo leer Ahí habrá algo Digamos especial ¿Vale? Ahí habrá algo Digamos especial Juegos artificiales Alguna manera de esa O alguna colaboración con alguien Más o menos es el resumen De la escaleta En mi cabeza Lo he hecho sin mirar Lo tengo aprendido Tampoco es muy difícil Pero más o menos Es un poquito El resumen que tengo en la cabeza Podría poner Duración del evento Duración del evento Eso me interesa El evento durará Desde las Cuatro y media de la tarde Que empieza el directo Hasta las doce de la noche Aproximadamente Es decir, si no me faltan Si no me fallan las horas Serán siete horas de evento ¿Vale? Siete horas y media De directo Voy a estar jodido El evento del Bernabéu Es verdad que Os puede durar más ¿Por qué? Porque las puertas Están abiertas Las puertas Estarán abiertas Desde las dos y media De la tarde ¿Ok? Así que El que quiera Que venga Ahora que le apetezca Desde las dos y media De la tarde Podréis entrar Obviamente se agradece Que seáis puntuales Para que el estadio Este lleno Y no nos pase Lo de Monterrey Que fue una auténtica locura A falta de media hora Parecía Que faltaba el 40% De la gente Y al final Eso no mola Así son los mexicanos Llegan diez minutos tardes Y dicen Yo voy a llegar Cuando me salga de los cojones Pero bueno También te digo Bueno No pasa nada Me pasa Que el estadio esté lleno Que obviamente Le da Una buena sensación Obviamente A nadie le gustaría Ver un estadio vacío Y Eh ¿Qué os iba a decir? De la mañana entrenando En el entrenamiento de Carlos Sí, sí, sí Sí Gamio lo vi, tío Los hijos de Carlos Son top Y al parecer La chica Es súper top ¿Verdad? O sea No sé en qué categoría Compite O dónde va a llegar Pero al parecer Es increíble Para los que están En el entrenamiento En el gimnasio De Fue labrada Se llevó el cinturón Bueno, eso A las dos y media de la tarde Se ve las puertas Si no sabéis quién es Cuando podáis Acercaros Y ver si tenemos un poquito De rapidez De entrar en el estadio Santiago Bernabéu Y después de que hayáis Entrar en el estadio Santiago Bernabéu Espero que esté todo lleno Y obviamente Una vez que empecemos Una vez empecemos el directo Espero que la imagen Sea que el estadio Está lleno O casi lleno 4 y media de la tarde Empezaremos el directo A las 4 y media de la tarde A las 4 y media de la tarde Que empieza el directo Habrá una cuenta atrás Y a las 5 menos cuarto De la tarde Ya estaremos Dentro del Bernabéu Los casters ¿Vale? Es decir Los comentaristas Ya estaremos sentados En nuestra silla Es decir No va a haber ninguna entrada Como el año pasado Que recordad Que entrábamos saludando A todo el mundo Hola, ¿qué tal? No, no Nosotros ya estaremos sentados Para empezar un poquito Con la previa Por eso hay que ir pronto Yo estaré pronto Intentando ver todo ¿Con quién estaremos comentando? Pues estaremos comentando Para traerlo luego al canal Y demás Hemos añadido A Luzu Y a Sergio Ferra ¿Vale? Porque Luzu ha sido El gran seguidor De la velada este año Y Sergio Ferra Estará con nosotros Comentando ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como son tantos combates Es decir Son seis combates Y hay más boxeadores Que nunca Vamos a ir rotando Un poquito ¿Vale? Es decir Será una mesa de tres o de cuatro Y según vaya el combate Pues iremos rotando Entre Jaime Estará Reven Estaré yo Iremos rotando Yo estaré siempre Porque al final Bueno Es mi canal Y el resto Pues iremos Pues un poco Como la ley Son tantas cosas Oye Uno sale una hora Come un poco Toma agua Y entra el siguiente Pensad que estar En un set de casteo Siete horas seguidas Bebiendo solo agua Se te complica un poco Yo al final Obviamente Pues bueno En mi directo Y me quedo Pero si hay un poquito De rotación Mejor ¿Vale? Un poquito de rotación Cambio Barbie Eh ¿Qué os iba a decir? Por cierto Estaba leyendo por aquí Ibai ¿Crees que tu cambio físico Está Eh Pues mira Lo que te puedo decir Del cambio físico De cómo me siento ¿Vale? Piensa que al final Yo Desde que estoy siguiendo Más a rajatabla La alimentación Y demás Solamente llevo dos semanas Bueno Esta es la tercera semana Hemos empezado La tercera semana Lo que sí me siento Tío Es con Con mucha energía Por las tardes Me siento muy enérgico Me siento más pletórico Y por la noche Me siento más cansado En general Me siento mejor Es algo que Me sienta bien Es algo que perdí Es un hábito que perdí El de hacer deporte El de moverme Que lo he hecho toda mi vida Hasta que llegué a los 18 años Y descubrí El League of Legends Lo descubrí un poquito antes Y a partir de ahí Lo perdí un poco Pero sinceramente Me sienta bien Yo de verdad Os recomiendo A todos los que queréis Hacer un cambio Que lo hagáis Y os mando mucho ánimo Y al que no le apetezca cambiar Porque no está en su momento De cambiar Respecta ante todo Y ya lo harás Cuando tengas ganas Yo siempre que he hablado Sobre el cambio físico Y sobre esto Siempre os he dicho lo mismo A los que queréis buscar Un cambio como yo Mucho ánimo Y aquí tendréis a alguien En el que motivaros Y que os invita A que vayamos con cojones A conseguirlo Ya sea de déficit calórico O gente que quiere ganar peso Que al final Los cambios Son en muchos sentidos Pero Los que No estáis preparados Ahora mismo Para hacer un cambio físico O no os apetece También os respeto Absolutamente ¿Por qué? Porque siempre que hablamos De esto Hablamos de lo mismo Siempre que vemos Una persona con sobrepeso O obesidad O lo que sea Nunca sabemos Que se esconde Detrás de esa persona A lo mejor Esa persona Yo que sé Recientemente ha fallecido Su tío Le han echado del trabajo Y una de las maneras Que ha tenido de combatir Esa racha de mierda Ha sido comiendo Comiendo sin parar ¿Por qué? Porque tenía a lo mejor Ataques de ansiedad A veces la ansiedad Se combate comiendo Hay gente a la que le pasa He tenido un día de mierda ¿Qué hago? Me voy a comer Cuatro boles de chocolate ¿Por qué? Porque cada persona Reacciona de una manera Ante las cosas jodidas Por eso os digo señores Que al final Cuando vemos a una persona Con sobrepeso Obesidad O lo que sea Hay que entender Los motivos Por los que a lo mejor Ha llegado a ese estado Puede que esté jodido Puede que simplemente Sea de jadez Puede que simplemente Esté en un momento Tan jodido de su vida Que lo último que piensa Es en su aspecto físico Y en cuidarse Puede ocurrir Por lo tanto señores Como os digo Mientras estemos En este peso En el mío por ejemplo Que me sobran muchos kilos Tendré que quede En el mismo coño Y ahora que estoy Preparado para hacer En un cambio físico Pues lo hago Y a todos los que queréis hacerlo Os animo a que lo hagáis Y os animo a que Será jodido Obviamente Porque es disciplina Disciplina y disciplina Pero que se puede conseguir Y veis muchos casos En el chat De gente He visto el de César Blue Hemos visto muchos cambios físicos Gente Pero muchísimos cambios físicos Enormes Que los hemos vivido Nosotros aquí Pero en primerísima persona Y motiva coño ¿Qué te voy a decir? Motiva mucho gente Bueno, aquí os dejo los horarios Sacad captura Me quito la cam Cuatro y media Compartidlo por donde veáis Porque es importante Que lo sepáis Esto es el sábado No sé a qué hora Podré llegar a casa El viernes Será el pesaje Ojalá Que veamos Un gran evento Lo veremos ¿Queréis que lo vea? Y que lo disfrutemos Muchísimo ¿Ok? La verdad que tenemos Muchas ganas Yo para Madrid Me iré pronto esta semana Muy pronto El equipo ya está por allí Creo que todos Están en Madrid ya Todos los boxeadores Están en Madrid Eso es bueno El pesaje será viernes 7 de la tarde Vale Viernes 7 de la tarde Ya os pondré un tuit Mañana o pasado Para recordaros que el pesaje Será viernes 7 de la tarde Porque además El viernes a las 7 de la tarde Lo que se hace Y lo que se hará Será Ordenar Los que salen en el Rey de la Pista Vale Recordad que el Rey de la Pista Señores Es como una especie De Royal Rumble De la WWE ¿Sabéis cuando había sorpresas Y aparecía el enterrador Al fondo del pasillo De manera sorpresiva? Pues va a ser así Y entonces Ellos se van a tener que ordenar Tipo Red Bull Tipo FMS Tú sacas tu papelito Y te pones Yo voy aquí ¿Vale? Entonces cuando estén todos ordenados Interesante Sabremos el orden de salida De los 10 boxeadores Del Rey de la Pista Así que hay que Hacer un poquito De sorteo El viernes Será un pesaje Largo Yo creo que durará Un par de horas o tres Y veremos a ver Si todos están en el peso ¿Vale? A ver ¿Qué me habías dicho De los vecinos? Ibai Mañana es la independencia De la Argentina Saludos bro ¿Mañana juega Argentina también? No lo sé Ibai ¿Escuchabas a tus vecinos el sábado? Algún vecino llamó A los Mossos de Escuadra Y nos multaron Ibai ¿Escuchabas a tus vecinos el sábado? Algún vecino llamó A los Mossos Y nos multaron Sí Si eres mi vecino Te tengo que decir una cosa Eres un tremendo hijo de la gran puta Te lo tengo que decir Montaste una fiesta en San Juan Que no tuvo ningún tipo de sentido Yo no llamé a la policía Pero me cago en toda tu puta madre Te lo tengo que decir No sé si eres mi vecino Pero montaste una fiesta Que a las 6 de la mañana Me retumbaba el cristal Pero no La verdad que no llamé a la policía Porque me da pereza O sea Prefiero aguantar Que tener que decirte algo La verdad Pero bueno Si me dices este sábado No, este sábado yo no he escuchado nada Y yo me estoy refiriendo a San Juan En la fiesta de San Juan Que de hecho San Juan fue hace tiempo ¿Cuándo es San Juan? El 24 El 24 sí Me disteis por culo Como no me han dado en mi vida A las 6 de la mañana Ya había un puto gilipollas Con el micrófono Me retumbaban los putos cristales Pero yo no llamo a la policía Aquí no llamo a nadie Vamos A mí me da una pereza Si es que la policía encima no hace nada Baja un poco el volumen Y se van Por culo Ya te la devolveré No te preocupes Ya te la devolveré No te preocupes Tú tranquilito Que te va a venir una en verano guapa Ya puedes llamar a un mozo de cuadra Que te va a liar una Este verano Madre mía Va a venir aquí A nivel doble A Se va a quedar corto A la que te voy a liar Hija puta Bueno, Luisa Muchas gracias También a Raguilar Gracias también a Lanca Bueno, va a decir alguna cosa más Ibai, véndeme tu asiento de la velada ¿Qué asiento? ¿El mío? ¿El de los casters? ¿En serio? Hostia, molaría, eh Eso estaría guapo, eh Lo que me imagino Lo que vale es ¿Os imagináis que pone precio a uno de caster? Me imagino lo que puede valer eso, chaval Más de 300 pavos, loco ¿Vis de España? No hay absolutamente nadie En Barcelona Todos están en Madrid La reacción es en el setup, eh Es que es cutre, eh Ya no van a decir nada más Y aparte no hay nadie tampoco Para accionar el partido Están todos en Alemania No lo sé, la verdad No sé Podría hacerlo, eh La verdad Podría hacerlo Pero la reacción en el set Regálate una entradita Gente, ni una sola lesión No lo gafes No lo gafes Nadie que haya renunciado No lo gafes Impresionante Que aún quedan unos días Acordaos de que el año pasado fue Yo creo que el año pasado ya fue suficiente Fue mucho, tío El año pasado En un día como hoy A cinco días de la velada Yo encendí directo Y anuncié Que a Muranz no peleaba Porque me enteré por Twitter No me acordaba de eso Que era juega cinco, tío Y peleó dos veces O sea Ahí estábamos en ese momento Yo encendí directo A estas horas El lunes de lo que sería La velada anterior Un 26 de junio aproximadamente Y dije Bueno, pues nos hemos caos sin combate ¿Viste lo de carrera? Pero carrera no tiene nada, ¿no? Justo ayer hablé con Sprint O antes de ayer Carrera no tiene nada No me metáis clickbait Que me hubiese dicho algo Hablé con Sprint ayer No me toquen los huevos O sea No le ha pasado nada Dejaos de mufas También os digo Los boxeadores de la velada Qué putos enfermos de mierda son Gente que sigue entrenando A día de hoy Haciendo sparrings Digo, tío Que la velada es el sábado Te vas a jugar lesionarte Por hacer un puto sparring el lunes Coño, que ya lo que has entrenado Se lo han entrenado Pedazo de gilipollas Para ya No me jodas Hazte un poquito de movilidad Un poquito de manoplas Ricardio Coño, de verdad ¿Sigues haciendo sparrings a día de hoy? Joder, puto enfermo de los cojones Mike Tyson, macho Madre mía La gente sigue entrenando Hasta el jueves, tío Qué barbaridad Ya basta, por favor Es que ahora A nada que te hagas algo Te lo pierdes A nada que te hagas Una tontería ¿Sabes? Cualquier gilipollez Te pierdes ya el combate Claro, cinco días A nada que tengas algo Que me dure la costilla Me han dicho dos semanas de reposo Toma por culo Ya no peleas Me cago en la hostia La Cobra La Cobra está en Madrid Sí, sí Me habló Me ha dicho De hacer un directo juntos La Cobra Así que igual voy No sé si ir a su casa O qué cojones haré Pero bueno Así que bueno Vamos a ver Última hora Gref dice que no es amigo De AuronPlay Y de Ibai Ha llegado El perfil bajo El humilde El acabado Cuidado Ya está aquí De hecho, no Es que ya están todos Ya están todos No sé si abrirá directo Porque creo que hay Copa América Estos días Le he preparado Un setup a la Cobra Que cuando hablé con él Le dije Cobra, no te preocupes Te preparo un setup Para que veas la Copa América Y veas el robo total Que va a pegar a Argentina Qué broma Y no te preocupes Que yo te preparo Yo te preparo un setup Para que veas la Copa América O sea que me imagino Que encenderá directo en Madrid Estos días No sé si hoy o mañana Cuando Cuando toque Y me gustaría Hacer un directo con él De hecho, él me ha dicho Ibai, vienes a mi canal Pero es que estoy en Barcelona Cuando acabe ya iré La verdad Ahora mismo estoy Qué pena que la velada No sea en Barcelona Coño Hostia, que tocada de polla Muchas gracias, Dani Bienvenido Muchas gracias también a Pumita Gracias a David Y a Fran Hello Gracias, Fran Por esos 22 meses ¿Cuándo es la Copa América? Esa será la última Velada, cinto Barcelona Cierra de... A ver Me lo juego Sí, martes en España España Inglaterra 2 Gana Inglaterra En la prórroga Argentina 2 Canadá 0 Colombia 2 Uruguay 1 Pasa Colombia En la prórroga Un saludo ¡Upa! Hostia Colombia 2 Uruguay 1 España 1 Francia 1 Pasamos en penaltis Ahí la cago Patino Países Bajos 1 Inglaterra 2 Gana Inglaterra En la prórroga Bueno Argentina 2 Canadá 0 Colombia 2 Uruguay 1 Pasa Colombia La prórroga Un saludo crack que tenés por el mejor canal Hostia Me la ha jugado ahí Me la ha jugado Con el Colombia Uruguay Me la ha jugado Pero bien Me sale Yo creo que me sale Eh... Ah, que no hay prórroga En la Copa América En las semifinales Tampoco Pero ¿qué mierda Ha hecho ese torneo? Claro Yo sabía que no había prórroga En cuartos de final En las semifinales Tampoco Y en la final Ah, en la final Sí, vale Pensaba que eran las semif Y en la final Hostia puta, tío ¿Pero qué cojones es esto? Bueno, creo que no van a hablar Mar de la velada Vale Así que... Pues Colombia 1 Uruguay 1 Penaltis Vamos a ir cerrándolo, ¿no? Hostia, tío Claro En cuartos Yo sabía que no había prórroga Porque oficial equipo Que... Eh... Hostia A mí sin... Que los equipos No se pueden ni mover Y no hacen nada ¿Sabéis? El gol de oro Claro, es que esa época Nosotros no la movimos Canal de Coscu Pero ¿dónde están entonces? Esa señora va a ir a las Bahamas Este verano, ¿sabes? Le acaban de llegar Pero siete... Hemos tenido de República Dominicana Bueno, gente Como no dice nada más Vamos a cortar de aquí Porque ya son 26 minutos de tal Y bueno, pues esto ha sido todo Ha ido diciendo Que empezará a las cuatro y media El evento La vuelta atrás Yo estaré allí sobre las dos y media Que abran las puertas Intentaré ir prontito Para grabar cositas del Bernabéu Para grabarlo Como se va llenando Que podamos grabar por allí Si va llegando Llegando algunos participantes Si lo van viendo Esas cositas que la previa Que va a ser un día largo de cojones Dos y media Tres y media Cuatro y media Cinco y media Seis y media Siete y media Ocho y media Nueve y media Diez y media Once y media Casi dos Diez horas de evento Va a ser un día de locos A ver si me dura el móvil Lo suficiente Porque si no Luego voy a estar jodido Y si no Pues me tocará ir en coche O no sé lo que haré Ya lo pensaré estos días Y nos vemos para allá Estar atentos al canal Que hay contenido para aburrir Ya sabéis como va Y necesito llegar ya a los mil Que me faltan menos de 200 Atentos gente Hostia Vamos a darle chicha